muy bien buenas a todos una un saludo a todos los que están viendo este vídeo y bienvenidos una vez más al peor show de internet yo soy Sofritrion el Prochapa y estamos en un nuevo formato creo que sí bueno este nuevo formato lo acabo de descubrir hace muy poquito así que lo utilizaré para poder narrarles historias que yo tengo pre hechas en este caso les contaré el primer capítulo de virtual game obviamente no abre imágenes pero tienen esta imagen de fondito así que bueno empezaremos será como una narración algo así y vamos a ir un poquito rápido para poder no acaparar mucho mucho espacio en mi teléfono de todas formas igual lo van a narrar muy bien empezaremos en el capítulo 1 y daremos contexto virtual game sucede en digamos una realidad interna muy parecida a esta en la cual la pandemia ocurrió pero como ahora aparentemente nunca se curó o sea o sea en una sociedad casi pos apocalíptica ya que poco a poco la gente está muriendo y no hay cura así que la gente se quedó en su casa para siempre pero para las fortunas de mucha gente este implementar una nueva tecnología de realidad virtual la cual este funciona a partir de cuantar ciertos enlaces 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 este neuronales y enlazarlos con tu alma lo cual es enlaces más suficiente pero lo del alma es algo que uno se revela o sea ni siquiera se sabe ni siquiera se sabe si que funciona con el alma pero funciona ese es el contexto más que nada y el protagonista es un chavo un chavo común y corriente el cual ha perdido totalmente en la conexión con sus amigos de la escuela los cuales lo acompañaron a muchas cosas y se ha resignado a estar en su casa todos los días estudiando desde su celular en línea así que el tipo solamente extraña este aquellos viejos tiempos y de vez en cuando lo recuerda cuando iba a la escuela y cuando pues obviamente podía estar ahí y pues aunque no esté muy cómodo recuerda a sus compañeros y eso es como que como con un recordatorio que les sentí bien no recordaba obviamente de esa época que reprobaba que no salí que no iba también pero aún así aún así sus amigos lo apoyaban aparte que se sentía pues solo lo apoyaba a pesar de que no era muy muy atlético muy estudioso el chiste es de que justamente en este día acaba de llegar el paquete que encargo el cual ha estado el cual ha estado ahorrando durante mucho tiempo para poder comprarse resulta que un nuevo producto llamado virtual google de una compañía llamado bus online este desarrollo esta tecnología y la vendió al mercado ya no sólo era para gente o con mucho dinero o con una economía muy estable o para el trabajo ahora sus servicios iban a ser totalmente para la gente convencional a un precio moderado e incluso con nuevas funciones con unas funciones bueno pues iba a haber un mundo de interfaz multimedia conectado entre sí o sea que hay diferentes modos de juegos que cual de sus cuales podías tú interactuar sin pantalla de carga en el mismo mundo directamente obviamente el tipo se emociona carmachín porque él previamente ya había entrado este mundo en la cuenta su hermano bueno en el de su hermano pero nunca había tenido el suyo propio así que bueno y de sesión todo ha sido muy interesante y el iniciar sesión supone su nuevo nombre y así lo llamaremos de aquí en adelante al iniciar sesión pro chafa este empieza como que dar datos del juego dice no es increíble la jugabilidad los gráficos están un poquito dijo que están un poquito interminados o sea que no están que los gráficos están terminados pero que en sí se siente fluido el juego y que no hay lag cosa rara ya que es de latinoamérica que incluso mencionó entonces obviamente se emocionó bastante ya que en el lobby obviamente es una pequeña sala donde escoges donde ir o puedes personalizar tu personaje tomó su tiempo para personalizarse y pues sí entró el mundo entró a la al gran portal obviamente es una sala donde todos empiezan sesiones nuevos donde está el tutorial después de pasar el tutorial sale afuera junto a los junto a los muchos nuevos personas que están interactuando entre ellas por ejemplo hay una imagen aquí donde podemos ver a mucha gente reuniéndose y diciendo que como han estado de que tal les parece el juego y el pues a pesar de que no hay alguien quien lo reciba dentro de este mundo está muy contento ya que no se lo puede creer no se lo puede creer en esto obviamente se enfoca una se enfoca a una una tipa de pelo morado la cual la cual preocupada tira un documento hacia el suelo claramente previamente no estaba concentrado en ella el protagonista el prochefa ya que él estaba intentando lidiando con un bonero que no le paraba de vender cosas o ítems pero cuando logró poder otra vez tener 100% de atención vio que ya no estaba la tipa y que había tirado un documento un papel arrugado cuando intentó devolvérselo no lo encontró el documento era extraño decía nota contrato instalación de software confirmada dominio de los ítems A B y C papel firmado por y no se ve el nombre porque después el tipo es interrumpido por un personaje que ha vuelto de entre las cenizas un personaje que a mi me agrada mucho Wilton ha vuelto Wilton llega al mundo obviamente y lo vemos con la skin tradicional de condenados lo cual es algo muy bonito entra Wilton con su skin tradicional de condenados y saluda a Porochefa obviamente ensinando que llevo una interacción previa lo cual lo lo cual al saber que estaba conectado y reconoció el nombre fue de inmediatamente al a la parte de recibimiento a recibir a Luis obviamente como su amigo le dio un par de cosas y lo aconsejó lo acompañó a comprar algunas cosas y después dijo que si va a ir a mejorar su equipamiento después vemos a el Porochefa comprando algunos ítems como espadas armas y algunos artilugios para poder seguir entre ellos una pokebola 15 para que lo ocupe compró un compró un cuarto de respawn donde pudo guardar sus cosas así vio que era tan increíble porque realmente era un departamento digital para el solo con muchas cosas interesantes e incluso se sentó un rato a jugar Nintendo NES emulador dentro del juego lo cual le choqueó bastante ya que era un juego dentro de un juego en eso checa su bolsillo y encuentra el documento lo cual le parece misterioso y extraño así que o no creo que no lo va a leer porque otra vez le habló Aiton Aiton habló y le dijo que se reuniera que él en unas partes calles tenía un lugar donde podrían jugar bueno tenía pensado jugar con todos sus amigos una partida de alguna cosa actualmente creo que no sé que es digamos que iban a jugar acá Black Ops Zombies jejeje y aquí tenemos obviamente en el camino o sea el protagonista interactuando con con el mundo viendo los letreros aquí un mundo totalmente paradisíaco en línea ya que se reúne con Aiton y eso pues tiene una plática en el camino en el cual este Aiton le menciona que cambió su skin también le dice que se ve muy fresco lo hice ahora pero también le da un consejo que tenga mucho cuidado que hay gente que ha empezado a asaltar cuentas y a robarles todos los ítems que tengan e incluso ha secuestrado a algunos usuarios los cuales no se han encontrado que es algo muy peligroso que está ocurriendo últimamente y que los administradores están solucionando pero que aún así tengan cuidado después de eso siguieron platicando de cosas extrañas y random cuando al fin llegaron a cuando al fin llegaron a una a una sala de reunión con todos sus demás amigos aquí tendremos una introducción con sus amigos después de mucho tiempo obviamente se saludaron y dijeron wow que increíble entonces estaba vuelto un tal Martin Yadira Yion Fercho 100777 obviamente algo le pareció extraño faltaba alguien obviamente Yadira mencionó que sí que faltaba Fa pero aún no venía ya que ya que aún este se le hacía tarde y que tampoco lo había visto un montón de rato pero sabía que estaba conectada en eso podremos ver dónde está Fa la zona B la zona más alejada de la ciudad justamente debajo de ella una zona la cual se borró para un pequeño bioma de cuevas el cual nunca se terminó vacío oscuro se revela la identidad del líder de las personas las cuales habían interactuado con Fanny Shadow o el enmascarado mayor se revela como el líder de los sombras gente que ahora controlará este mundo digital y que no sólo se detendrán con este mundo que su propósito es mayor que su propósito es curar la tierra curar el mundo que ahora está enfermo ya que según él tiene la solución para la pandemia tiene la forma de solucionarlo mucha gente le cree y otra es llevada ahí por su fuerza ya que utilizan un ítem llamado máscaras de locura los cuales controlan a la gente pero aún así él no se va no se va a detener ni un rato y obviamente ni siquiera confía en su multitud de gente a su lado obviamente todos lo apoyan y dicen que increíble pero utiliza su máscara para activar a todos ellos controlarlos ya que ellos firmaron un documento lo cual se da un software corrupto en sus inventarios lo cual es hace que controle a toda la gente ya que ellos le dieron su libertad y ahora son soldados listos para luchar por una causa justamente después de esto vemos al administrador principal el dueño del juego Gus Rodríguez o conocido como Gigi Gigi en realidad o Gus no quería que esto ocurriera cuando se dio cuenta de la existencia de ítems como estos y de objetos tan raros como estos que no eran divertidos cuando menos sino que eran caóticos objetos que le quitaban el control a la gente o ítems o NPCs que tenían la capacidad de interactuar con los recuerdos de la gente todo esto lo intentó borrar y lo escondió no podía creerlo esto no era posible así que así que le dijo a Yayo que activara que activara el que activara el protocolo XH así que al activarse el protocolo HX llegó él desapareció justamente de las mismas sombras Shadowbug entró lentamente nuevamente Gigi dijo que él tenía el control de su lugar y no iba a ser capaz de destruir su mandato o su administración ya que él lo tiene todo controlado y aquí es donde el villano dice que en realidad nunca tuvo el control aquí es donde vemos una pistola la cual sabemos que tal vez si lo mató pero obviamente sabemos que como es un juego no lo mató del todo así que en alguna parte está todavía el administrador pero obviamente en una reunión que va a tener ya que son de los primeros ya que está dando la bienvenida a los nuevos usuarios que vinieron y obviamente delatan para poder darle la bienvenida a este mundo en realidad se aparece Shadowbug el cual menciona que ya sabe que hay alguien que lo puede derrotar eso es raro ya que no conoce del XH pero tal vez lo adivinó sabe que hay alguien que lo puede derrotar y empieza a mencionar de que ya es hora así que se presenta y dice que ahora todo esto va a tener un nuevo control y que ahora nadie puede salir ya que bloqueó esa entrada de los cascos así que nadie puede salir de su Virtual Goo pero obviamente en el juego puedes morir más de una vez claro porque hay un sistema de resurrección que es que cuando un jugador muere su alma se queda en el suelo y lo puede revivir que es esto obviamente pues si si se puede pero también menciona que todos los pozos de resurrección ahora son suyos y que prácticamente no va a ir escapatoria al menos que concluya en el juego pero claro el juego está interminado lo cual tampoco es una opción todos se espantan hay locura en realidad la gente no sabe que hacer ahí es donde el protagonista tan preocupado que se da cuenta de que hay una dirección en el documento que le quitó a Fanny el cual tiene como nombre la bóveda entonces esto asusta un poco a los amigos que están reunidos los cuales suyeron todos a buscar una salida por el pánico quedaron solamente Luis y Fernando Fernando obviamente intenta buscar alguna opción que pueda ser posible obviamente Luis le dice que esté tranquilo y que buscaré la manera de conseguir un transporte cuando lo consiga Luis digo él le llamara Luis y Luis le dijera que sea que es lo siguiente que hacer así que se decide toma algún par de toma un suéter y va directamente a su casa obtiene sus ítems los guarda en su inventario y se va de ahí y llega a la localización la cual ha sido marcada dentro del documento de Fanny llega y la encuentra y no solo a ella encuentra un montón de cajas las cuales tienen el nuevo tipo de industrias código lo cual está referencia a las cajas de condenados pero eso no solo eso sino que también hay varios ítems extraños de varios videojuegos los cuales conviven ahí Luis por el siguiente tiró una caja la cual tenía los ítems del creador del juego obviamente esta caja está junto a las demás ya que es un duplicado de todas pero esta era la original así que incluía el drone de él el asistente ya hecho claro tomó todas las cosas antes que lo hubieran ya que esto le iba a dar mayor ventaja dentro de este juego que se volvió más realista y al descubrirlo obviamente sabían que no podía irse así nada más tenían que atraparlo tenían las cosas de su jefe y no podían dejarlo libre así que después de una persecución donde Fanny estaba persiguiendo al projefa obviamente sacó el tipo y empieza a picar su inventario loco con esperanza de que algo lo ayude para poder salir obviamente él ya estaba ya estaba pues simplemente asustado por todo ya que era algo muy feo y no se esperaba morir de esta manera menos en un juego entonces que pasa que ocurre bueno Yayo se activa al activarse Yayo ocurre algo interesante él también empieza a descargar en Luis el software de un administrador pero no solo eso sino que activa X Hero lo cual el X Hero básicamente es un es un comando para evitar que obviamente Shadowbug controle todo así que es una llave extra básicamente era como la clave de un administrador extra que nunca se supo y que estuvo escondida y que ahora ha sido dada a Luis pero como no se sabe de esto obviamente no se sabe el potencial real que tiene y Yayo tiene prohibido mencionarle todo el potencial así que solamente dice que es una gran habilidad y que le concede un gran poder no que tiene básicamente la habilidad de construir algunas cosas dentro del mundo o de borrarlas si quiere pero más o menos eso entonces al ver que su nuevo usuario al ver Yayo que su nuevo usuario su nuevo dueño está en peligro por 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 una por un individuo es obviamente actual y y y y y bloquea las barreras de de los sombra en en Fanny la cual la desconcierta un rato primero pues se cuestiona un poco las cosas después decide irse probablemente el protagonista la reconoce así que van de inmediato los dos juntos a buscar a sus más amigos encuentran a Edira la cual la cual menciona que están que están junto a Ailton pero cuando llegaron los sombras secuestraron a Ailton se lo llevaron y que ahora y que ahora está sola y no sabe qué hacer pero aún así sabe por dónde se llevaron a Edira así que propone ir a buscarlo para así juntos buscar la manera de salir de este lugar él dice que podría ser que podría ser una buena idea que incluso alejarse de este lugar donde empezó todo podría solucionar un poco las cosas y ello menciona que parece muy eficiente y empieza a llamar a Fernando el cual ya tiene un vehículo obviamente al principio están preocupados porque no saben el parador de Ailton pero no hay tiempo para preocuparse ni para pensar bien las cosas ya que ahora vienen los sombras y no solo vienen por Luis sino que ahora mencionan que deben atrapar a la traidora y al ladrón obviamente haciendo referencia Luis y Fanny buscan la traidora el ladrón y sus secuaces los cuales plantean un gran problema para ellos obviamente escapan saltando de la ventana justamente este Fernando llega unos minutos después y se van en su coche un coche futurista claro aprovecha ya yo para explicarles lo que tiene en sus manos Luis y que podría ser la clave de salir de este lugar pero obviamente pasa aquí un buen tiempo llega la noche y fueron a ser verme y choca afuera de todo este lugar choca anda por aquí y por acá y justamente se empieza a ver alguna interacción un poco más como antes entre el protagonista y Fanny obviamente siguen con lo suyo ya que Fernando debe reparar el vehículo y se queda atrás y ya dirá pues siente no lástima por él dentro en el camino de todos caminan ya que falta un par de kilómetros para llegar a la puerta lo cual los va a llevar a la siguiente zona del juego obviamente lejos de la ciudad y llegando al bosque mágico que sería una zona muy parecida a un rpg básicamente porque es eso que atican interactúan dentro del camino incluso acarician allá yo muy bonito todo pero llega la noche e incluso se cansan en una fogata y descansan ahí en eso Luis antes de que se duerman pregunta el porqué este Fanny se unió a los sombra y dice que no sé en realidad por qué lo hizo y tal y dice que tal vez fue porque no sabía en realidad en qué se metía y ella suele hacer ese tipo de errores y dice que que al menos está bien y se van a dormir los dos descansan silenciosamente entre la oscuridad se empiezan a aparecer un conjunto de individuos los sombra nuevemente entre la oscuridad solamente se ven sus lentes y sus ojos rojos acechando a los protagonistas de esta historia el líder de ellos simplemente no no ve que podría o que podrían huir ya así que obviamente dice vamos a atacarlos con todo de una vez y activa activa ese poder que le otorgaron los sombras el cual es una super transformación lo cual es una transformación que te permite por poco tiempo este obtener un gran poder por poco tiempo pero claro como ellos son malos esto no es por poco tiempo sino que puede durar mucho así que secuestran a Fanny y a Día bueno más que nada se las encontraron a ellas ya que ellas fueron las que escucharon la transformación y fueron a atacar ya se despierte dice que no las ha visto y él también se preocupa un montón el Prochafa ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? no lo sabemos el Prochafa ya está desconcertado y no sabe qué ocurrió las busca corre por todo el bosque y encuentra una zona llena de cristalos donde ve petrificados a sus dos amigas Yadira y Fanny en un cristal obviamente él sabe que este cristal no lo puede romper y que si se tarda mucho morirán en él y escucha solamente una especie de suspiros finales y así es como se da cuenta que llegó demasiado tarde vemos como poco a poco en sus ojos se abre una grieta y cada vez recorre más su cara dentro dentro él dice que no es un error está sufriendo por dentro en eso llega el villano lo cual descarado dice que él destruyó que él mató a sus amigos y que también lo va a hacer y que no fueron ni siquiera que no fueron ni siquiera que no batalló ni siquiera no hubo batalla no hubo batalla fue tan fácil que incluso él lo disfrutó obviamente esto detonó al protagonista y lleno de rabia decidió decidió destruirlo poco a poco vemos como su cara se empieza a calaverizar y después volvemos a ver una super transformación y aquí es donde vemos el máximo potencial de Luis y vemos que Luis en realidad se enoja se convierte en lo que es un berserker ahora el convertido 100% en el héroe X aniquilará a este a esta criatura morfa esta criatura morfa con facciones dragónicas lo empieza a amenazar riéndose todo el tiempo que a pesar de cuantos brillos saque por sus ojos y que no importa cuanto brille o cuanto poder haya comprobado que tiene le dice que su nivel no lo demuestra que apenas es un novato y que no sabe controlar el poder que tiene y que de esa manera su gran experiencia lo va a hacer ganar se empieza una lucha de espadas obviamente obviamente el villano para poder hacerse justo según él hacerse listo transformó su forma dragónica y ahora tiene una armadura de dragón lo cual le da velocidad y le permite hacer ataques de fuego los cuales queman poco a poco el protagonista pero él no se inmuta sus ojos están vacíos tiene rabia adentro y se lanza directamente hacia él y a su espada clavándosela obviamente esto fue una gran herida y fingió que le dolía pero en realidad no cuando volteó el soldado dragónico vio que sus ojos estaban vacíos y en él había una sonrisa desmedida el cual le dice que había plantado justamente bombas debajo de donde estaban y que eran para acabarlos a los dos lanzó el detonador lo atrapó en el aire y explotó las bombas que tenía ya yo desde lejos los vio y no podía hacer nada ya que sabía que no podía hacer nada en ese estado e incluso me dice que esto podría ser muy peligroso ya que es un arma de doble frío que si bien su voluntad aún es suficientemente fuerte no va a durar por tanto tiempo y que tiene miedo de que en algún momento si alguien le rompiera el corazón podría utilizar este poder en contra de aquellos que juro proteger ya yo desde lejos dice estas palabras y cuando la explosión termina el cristal se debilita y salen salvas y salvas sanas y salvas sus amigas Yadira y Fanny empiezan a buscar a el puro chafa lo busca encuentran a Yayo y Yayo los guía hacia donde está por chafa él está débil y Yadira empieza a darle asistencia médica dentro del videojuego voy a meter unos rayitos de curación simplemente y Yayo utiliza un pulso eléctrico como el que usó Kwan Fanny para curar para revertir el efecto de la sombra lo utilizo igual con él para cerrar sus heridas pensaron que no iba a despertar pero despertó obviamente todas muy preocupadas ya que pensaron que iban a perder un amigo otra vez y simplemente ya todas tranquilas un abrazo diciendo que ya está bien se para Luis lentamente y le dice y con la expresión se despejó el bosque y ahora está a la vista la gran puerta la cual los lleva directamente al mundo obviamente esta no solo es una de muchas grandes puertas las cuales llevan y conectan diferentes mundos bueno diferentes zonas de los mundos se posan un rato épicamente como dice Fanny y en este momento Luis da gracias a que tiene amigos los cuales les da fuerza para poder seguir ir en este momento tan difícil así que con con gusto decide cruzar este camino junto a sus tres amigas Yayo para poder salvar a Hilton la historia que culmina el primer capítulo y claro podemos ver aquí algunas cosas extra como un pequeño dibujito de él con una armadura y ya diría con un correcto de maga también podemos ver una parodia de ellos como en Super Mario Bros pero eso sería todo así que ¿qué pasará en el siguiente capítulo? no lo sabemos y tampoco sabremos qué ocurrirá con Hilton así que bueno creo que esto sería todo por ahora y gracias por escuchar esta pequeña historia ya sé una disculpa hubo algún problema técnico pero bueno esto sería todo y espero les encante el capítulo número 2 de Virtual Game y descuiden que está muy cerca condenados en estrenarse así que take it easy tranquilos nos vemos otro día